Aquí tengo los resultados de su esposa Le tengo malas noticias Doctora, dígame, ¿qué es lo que tiene mi esposa? ¿Qué pasa? Hemos detectado un tumor en el cerebro de su esposa Y tiene que ser tratado urgentemente Lo siento Tranquila, mi amor Tranquila, vamos a salir de esto Y ahora Con mi nuevo Soy Fernando Tacán Y porque el peor dolor no es aquel que te mata Sino aquel que te quita las ganas de vivir ¿Qué castigo estaré pagando? ¿Qué dolor y cuánto sufrimiento? Ay, mi vida se está consumiendo Esta cruz pesada estoy cargando Ay, mi vida ya no es vida Ay, me siento muy cansado Duele tanto, duele el sufrimiento Duele tanto, duele el sufrimiento Duele tanto, duele el sufrimiento Y las cosas no cambian Porque llores miles de lágrimas Y yo lo sé Yo lo sé Yo que lloré Hasta que se me seque cada una de ellas ¿Qué castigo estaré pagando? ¿Qué dolor y cuánto sufrimiento? Que dolor y cuánto sufrimiento Ay, mi vida se está consumiendo Esta cruz pesada estoy cargando Ay, mi vida ya no es vida Ay, me siento muy cansado Duele tanto, duele el sufrimiento Porque tanto sufrimiento Lloro por mi mala suerte Duele tanto, duele el sufrimiento Duele tanto, duele el sufrimiento Y promesa Este dolor Lo mato antes que no mate a mí Ay, mi vida ya no es vida Ay, me siento muy cansado Duele tanto, duele el sufrimiento Porque tanto sufrimiento Lloro por mi mala suerte Duele tanto, duele el sufrimiento Duele tanto, duele el sufrimiento Y tenía que hacer la diferencia ¡Sami Records! ¡Y Panto Records! Haciendo éxitos ¿Para qué más? ¡Uh! Haciendo éxitos Haciendo éxitos Haciendo éxitos Haciendo éxitos Haciendo éxitos